El pez es muy claro, para que Dios lo libre, agáralo pertenece, tenga suerte en la vida, y con su escapulario, 30 pesos, también póngaselo en los pies, para que Dios lo lleve por el buen camino. Hijo, ¿dónde estaba metido? Por ahí. ¿Tu mijo? Sí. Ayro, estaba perdido. Voy a estar afuera esperándola. Ayro, si quieres se viene con nosotros. No se preocupe. ¿Y usted se va a poner ahí con esta mujer? Venga, mi hija. La policía estuvo por la casa. Sí, ya sé. Pero ya no me van a buscar más. Tenga. Y voy a tener más. Yo la voy a sacar de ese rancho para que viva en una casa. Y no me busque un papá en la calle. Mejor... No me reclame nada. Lo importante ahora es Aníbal, los muchachitos y usted. Hijo. Queda ella nada. Queda. Queda. ¡Vamos, vamos! Está tardando demasiado. ¿Usted cree que ya ha tenido algún inconveniente? Creo. ¿Ese caray está tiene con qué? A mí no me inspira confianza. ¿Por qué? No sé. Es un presentimiento. ¡Tómese un trago! ¡Siéntese! Tranquilo. Lo que le dije que yo era policía, no me cago. No tengan miedo, porque nadie lo va a perseguir. De eso nos encargamos nosotros. El trabajo que viene es más difícil. Hay más que esto. ¿Cuánto me van a pagar? Tres millones de pesos. Pero eso sí. Nada va con nadie, ni con su cucha. Pero no recuerdo. Si algo se sabe, tu familia también paga. Disculpe. ¿Sí? ¿Podría salir un momento? Váyan. ¿Dónde se había metido usted? Véngase, vamos. ¿Qué le pasa, Jairo? Pero véngase. ¿A dónde? Vamos a Cartagena. Es solo un par de días. Y usted y yo solos. No me diga que no, Rosa. La necesito. Para que sea una sola vez. Vamos. Usted pide la habitación. Pero usted es el hombre. No me la van a dar por la edad. Usted se ve menos pelada que yo. ¿A la orden? Una habitación, por favor. ¿Sencil o matrimonial? Matrimonial. Su documento, por favor, ¿sí? Lo siento, pero no aceptamos menores de edad. Bienvenido. Mira qué bonito. Sí, es bonito. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dijo, aunque siga solo una vez? ¿Qué hizo, negro? Dígame la verdad. No pasa nada. No me pregunte más. No. No. Gracias. 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 ¿Qué le va a decir a su padre si le preguntan dónde estaba? A ella lo único que le interesa es que lleve mi sueldo a casa. ¿Qué le va a decir a su padre? ¿Qué le va a decir a su padre? ¿Qué le va a decir a su padre? Epa, ¿me está bien? ¿Dónde está? ¿Quién es? Yo, Jairo. ¿Qué, men? ¿Se queda o se va? No le grites, marica. Fela Gallada soy yo. Se llama Jairo. ¿Qué? ¿Viene con nosotros? Sí. Tranquilo. Le tumbaron su pelada. Porque quiere cubrir con sangre. Perdpado. энdodуй. No, 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 no. Okay! Panamá.